En el marco del aniversario del Distrito de Chancay, provincia de Guaral, se preparó por primera vez el ceviche más grande de la región Lima en la Feria Lo Mejor de Mi Tierra. Fue la población y la máxima autoridad regional quienes constataron, validaron y degustaron de la preparación de este delicioso potaje marino que tuvo una medida de 10 metros de largo por 45 centímetros de ancho. El ceviche más grande de la región, 10 metros por 45 centímetros de ancho, creo que es una demostración más que aquí en Chancay y en la región hay una gastronomía pues importante como el caso de nuestro plato emblemático que es el ceviche y por eso quiero aprovechar a que toda la población tanto de Lima y del país vean aquí a Chancay, vean nuestra región, hay mucha gastronomía, hay mucha cultura y la gente muy hospitalaria, creo que van a pasarlo muy bien y el día de hoy, el día de hoy celebrando también estos 457 aniversarios de la creación de nuestro distrito de Chancay y juntamente con nuestra alcaldesa y con la población entera alegre por supuesto, celebrando este aniversario más. Es muy riquísimo su canchita. Como Chancayana contenta acá con este ceviche más grande de la región. Sí, yo soy del Cusco, pero sí como bien rico está su ceviche, por eso estoy acá. Muy orgullosa de nuestro distrito, que tiene muchos sitios turísticos para poder visitar y es una festividad que la verdad creo que toda la comunidad no se enorgullece de que esté realizando el ceviche más grande en el distrito de Chancay. Uy no, está la primera vez que ven esto y se ve que está rico. A ver señor, pique su ceviche, pique su ceviche, a ver. Ay, 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 mirando a la cámara señor. Eso. Muy bonito, nosotros venimos de Guaral, porque está muy cerca Guaral y Chancay y el pescado es incomparable, la preparación también es incomparable, el puntito de ají, el gustito que se le da como ninguno. Los empresarios del lugar unieron esfuerzos para preparar este plato bandera de nuestro país, con más de 500 kilos de pescado de la especie corvina, 40 docenas de conchas de abanico, 120 kilos de limón, 100 kilos de cebolla, 100 kilos de papa y camote. Así es, con el día de hoy hemos hecho, hemos unido fuerza, 6 empresarios y hemos podido lograr el ceviche más grande de la región. Bueno, de esta manera seguir mejorando día a día y año a año. Claro, tenemos que seguir mejorando poco a poco, ahora el otro año va a ser mejor con los récords guíneas. El gobernador regional de Lima felicitó y reafirmó su compromiso de seguir apoyando este tipo de eventos, a su vez destacó la importancia de realizar esta actividad que promueve el consumo de recursos marinos por su alto valor nutricional, ideal para prevenir la anemia y desnutrición. Al mismo tiempo, la máxima autoridad regional de Lima fue declarado huésped ilustre y recibió las llaves de la ciudad en medio de aplausos de los asistentes a este evento. De Chancay, su ceviche.